sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en games control cruz seguimos con la campaña grandes duques seguimos con los borgoñeses y vamos a lo que será quizás el último episodio de esta gran campaña ya que llegamos al quinto y es como la de San Quilargo estamos igual las guerras de los hooks y los cod vamos allá y aquí estaremos mañana hijo mío cuando arda Juana de arco ya están empapando la pira de aceite como verás no bastará con cualquier fuego las llamas deben elevarse alto para la pusel como si de los fuegos del infierno se tratase le ha causado molestias a felipe durante mucho tiempo el duque nunca pudo entender su ferviente ira su determinación como realmente se creía las frases incendiarias que pronunciaba comparada con él el político despiadado Juana era una entidad completamente distinta pero en estos momentos la pusel no preocupaba tanto a felipe aunque juana hubiese ayudado a derrotar a las fuerzas de borgoña en francia felipe aún tenía que solucionar la fuga de jacqueline en holanda jacqueline encontró nuevos partidarios en unos nobles de clase baja apodados los hook estos llevaban años librando una guerra civil con los comerciantes conocidos como los cortes felipe ahora tenía que meterse en este lodo de viejos rencores y disputas para finalmente derrotar a la esquiva jacqueline muy bien seguiremos luchando contra jacqueline esta vez seguramente irá mucho más armada veremos que nos depara esta nueva campaña objetivos principales obliga a jacqueline a rendirse destruyendo sus castillos en la idén uterich y rotterdam debes evitar la destrucción de tu centro urbano en brawlers jacqueline lo que significa que nos van a atacar con todo pistas población a 200 sigue un ispredo nuevamente es organizado por vicios políticas ponerse envía soldados ingleses y recuso a su esposa jacqueline además dirigiendo una armada inglesa hacia zelanda para invadir tierras borgoñezas construye una flota para respetar a los invasores el mar ofrece mucha comida construir barco de pesca así y los hooks bajanol están apoyando a jacqueline mientras los burgueses locales los cotes que sean los borgoníes y patrón de alianza fiable ayuda a los cotes exploradores he encontrado bueno para arriba un morado establecido una base próspera ciudad costera bien conflicto está en holanda entre alianza noble los juzgues amarillo y los burgueses de la región los cota azul los juzgues apoyan a jacqueline los copos podemos con nosotros bien en verde ha tomado control de ultraday en rotterdam principalmente traerá caballería pesada lanza piedras y flota de guerra jacqueline se encuentra asistida tenemos que hacer una buena flota ingleses en un rojo poderoso ejército formado principalmente por arqueros y da número de buques de guerra bueno tenemos que hacer el canal separa a la alianza enemiga la victoria se basa en controlar la costa no debemos permitir que los ingleses desembarquen en brawescaven o en las playas y los otros y fácil esto sin construir pero qué es esto e y lo castillo de jacqueline están por acá muy bien muy bien entonces lo que tenemos que hacer es mucha madera y vamos a investigar ya mismo volver nos falta alimento a explorar ya tenemos barcos pelándonos por acá bueno debemos rápidamente 6 rápidamente debemos crear la defensa de agua y mis tropas en tierra son éstas tengo entendido los ingenuos nobles holandeses no entienden que los tiempos han cambiado y que han apostado por el caballo perdedor ayúdanos a doblegar a los jug de una vez por todas y respaldaremos tus planes podrías escuchar las preocupaciones de los pobres aldeanos los jug bloquean la bahía y nos impiden pescar deshazte de esos desalvados y te lo recompensaremos bien crear aldeanos pero de una forma y una velocidad impresionante necesito y necesito crear otro centro urbano bueno necesitamos tropas y necesitamos fallesteros buenos cucharadios buen tramo piquen piquen pique pingue piquen 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 eh mi caballito lo metí acá ahora ya me dieron me dieron las ubicaciones tengo que eliminar los hooks de todos los lugares está bien dejémoslo acá necesitamos que estalen y que piquen que estalen y que piquen que estalen y que piquen como sea llanos para las saldeas un cicero para las granjas vamos a hacer esto y necesito hacer barcos galeones artillados no tengo la química todavía puedo venir para acá porque vamos a hacer boletas pesquen acá, pesquen acá las torres y me los van a reventar mi flota está en camino para salvarte ese inglés engreído se ha escondido en inglaterra en vez de enfrentarse a mí hay peces más grandes en el mar vamos a poner más barcos estos vuelve la flota inglesa nooo me llevo un dedo a ver si ya podemos hacer química necesito química si podemos desarrollar bien los barcos vamos a poner más barcos bueno fundimos este barco la pesca la pesca venimos bien bueno, podría crear más barcos para pesca pero la verdad que de pesca venimos bien Y estas granjas ya son suficientes como para lo que quiero hacer Me haría falta Me haría falta desarrollar esto Fierra esta 150 de alimento Siempre puedo confiar en mis espías Hablaron de unos aserraderos en la costa inglesa vital para los ingleses ¿A qué esperáis, soldados? Prendedles fuego Sí, es lo que quiero hacer cuando tenga el galeón artillado, no te preocupes Ya mismo lo vamos a conseguir Ya mismo vamos a producir dos galeones artillados Que pesquen ahí Que pesquen ahí Y ya vamos a empezar a molestar lo suficiente a los ingleses Los barcos incendiarios rápidos van a ayudar mucho Y tengo que hacer esto también Bueno, da poquito, ¿no? Vamos a establecernos ahora Necesito hacer más guerreros Oro, necesito mucho oro Y voy a necesitar más oro Y voy a necesitar hierro también Lo que es defensa de ciudad Al menos dos caballeros Tres caballeros al menos Lo que es que voy a atacar Y no voy a tener para defenderme Pero bueno, vamos a intentar Vamos a hacer una flota Vamos a hacer piqueros De a poquito vamos De verdad pensabas que podría retenerme, Felipe? Te dije que no me rendiría tan fácilmente No hay problema, no hay problema No te rindas Si no quieres rendirte fácil No te rindas Te vamos a acabar Bueno Tengo los barcos para defenderme Un galeón artillado por acá Otro galeón artillado por acá Vamos a atacar esto De como se llamen los hooks esos Esto no me sirve ¿Esto cuánto me hace falta? 400 de alimento Esto no me hace falta que no puedo Pero ya no sale a pelear Cuando hagamos piedra acá Vamos a hacer A ver, explorame acá Y después explorame acá Y después explorame acá Quiero ver si Esto es en la bahía esa Y después explorame acá Y después explorame acá ¿No? ¡Eres un ruque generoso, Felipe! Gracias a ti podemos pescar de nuevo Como muestra de gratitud, a partir de ahora compartiremos nuestra pesca contigo para apoyar al ejército. No puedo hacer nada. Sí. Bueno, pueden pescar conmigo. Vamos. Atacar a los ingleses, claro está. Avancemos. Necesitamos hacer el delete, ¿verdad? ¿Hice el delete? No. Porque me falta oro. Esto va a ser algo constante, ¿no? Esta pelea va a ser constante. Vamos a poner el oro ahí. Se pongan a atar a los de este lado. Se pongan a atar a los de ese lado. Necesito crear soldaditos para que vayan a pelear al otro lado. Voy a poner esto, las torres de homenaje. Sí. Quiero hacer un castillo, lo quiero hacer del otro lado. No lo quiero hacer de este. Oro no tengo. Y el oro lo necesito para hacer esto. 500 de oro. Comida no quiero, quiero oro. Prendo comida. Ahora, ahoga el archado de elite. Podría moverme, pero vamos a esperar acá. Y vamos a avanzar. ¡Gracias! Deshuyan ese almacén Perfecto, ya deshuyan esto Perfecto, venimos bien, venimos bien Venimos como quería venir, más o menos en este momento Hay que crear acá una iglesia Cerro de homenaje, acá hay que sacar esto Vamos a hacer una muralla Vamos a tener que crear una muralla, sí o sí Una muralla que cierre acá Y una muralla que los mantenga encerrado en la parte de arriba Pesquen todo arriba No quiero pescas abajo, galeones por este lado Rompan acá esto Pongamos monjes ahí Vamos a hacer acá un murallón Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner una muralla acá Que impide esa llegada Acá vamos a poner una puerta Y vamos a hacer una muralla acá ¿Qué pasa que acá pueden disparar? Vamos a tener que hacer una muralla acá La muralla que controle el resto Va a tener que estar ahí Y vamos a mandar algunos buenos soldados A pelear obviamente Tres acá A ver, varios galeones Un par más de estos Uno de estos Vamos a ir a construir Vamos a poner algunas personas más Ya casi estamos Vamos a hacer diez Vamos a hacer diez también de este lado Bien, si puedan diez Haremos diez Con esto nos vamos a defender De esto no podemos crear más A ver esto cómo viene Rompiendo todo acá Perfecto Rompiendo todo por el agua Así me gusta Que también es un poco la idea Perfecto acá Una torrecita Ah, está cerca del agua Genial Eso me viene muy bien Tengo gente que no está haciendo nada Tengo un pesquero que está haciendo Bien soldados que no están haciendo nada Perfecto Ponemos torres Bien Bien Estos rompen ahí Estos crean acá Vamos a hacer soldados acá Necesito casas Que construyan casas Que construyan casas Rápido casitas Un arquero ahí Y te adquiero acá Vos repará y después volvé Ustedes armén un avance Un avance bonito Ustedes también por acá Apoyados por estos Mientras los pesqueros Sigue avanzando Hasta que se avivaron De atacar a mis aldeanos Tardó un poquito La verdad Algunos los atacaron Otros no Vamos a aumentar el ataque Vamos a aumentar el ataque De las torres Con esto Vienen a atacar por el sur No pasa nada Vamos a ir limpiando Los ingleses Que son molestos No quiero que me moleste En un futuro Esto los puedo ir controlando Cómo los voy a controlar A esos Y bueno Los voy a controlar con Con muchos más soldados Luego Vamos a poner una torre Bien Pelean acá Perfecto Había un galeón artillado Creo que ya está Desaparecido ese galeón Bueno Acá no queda nada Creo que hundimos Un barco de transporte Lo cual es muy bueno Cuidado Este molino Habíamos puesto Para hacer esto El agua Controlado Faltaría matar a estos Tienen dos escorpiones Y tienen Soldaditos Dos escorpiones Y soldaditos Esto no podemos hacer Porque falta oro Vendemos Alimento y esto Y hacemos esto Y acá Hacemos alabardero Acá tenemos Como resguardarnos Muy bien Atacamos Atacamos Y lo vamos a controlar Y lo vamos a controlar Voy a controlar esta costa A mí no me van a pasar Por esta costa No, 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 no Por acá no van a pasar Muchachos Le hirieron bastante Vamos a agarrar uno solo Que repare Que repare Y que Venga a picar oro Y que avance Que avancen Que su objetivo Está allá adelante Paladines Y a crear tropa No, no No Un error Un error Un error ¡Gracias! 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 Bueno, se me murieron los arqueros Se me murieron los arqueros Que bestia, que bestia Una bestia humana Bueno, vamos, vamos Rompamos esos depósitos de los ingleses Avancemos con este ejército Avancemos y rompamos toda esta defensa Esta aldea ya no sufrirá el tiránico gobierno Nuestros aliados Muruskon se harán cargo de este asentamiento a partir de ahora Seguimos avanzando A ver, revisemos el agua Vuelve Felipe, no me fío Hemos liberado a un pueblo de la tiranía de los Hook Nuestros amigos, los Kod, gobernarán este lugar Bien, quiero que vengan acá No, lo que es este río 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 Bien, paramos el avance y seguimos nosotros Avanzando un poquito para allá Para arriba, para el norte Muy bien, continuamos, ¿no? Vamos por acá Bueno, paramos este ataque Pero vamos a ponerse acá porque necesito parar ¿A dónde crees que vas? Hay que detener a los ingleses Bueno, llegaron por la costa ¿Qué pasó? Lo que predije ¿Iban a venir por acá? Somos fieles a nuestra palabra, Felipe Nos ayudaste Ahora te ayudaremos a ti Nuestros soldados están listos para luchar Volvamos, volvamos Volvamos y volvamos Estamos perdiendo tropas, Adoman Vamos a perder ¿Vosotros nos vamos a perder? ¿Vosotros nos vamos a perder? ¿Vosotros nos vamos a perder? Sí, va Tenemos que acomodar la madera Tenemos que acomodar los soldados Ya no nos queda mucho más para... Esta aldea ya no sufrirá el tiránico gobierno de nuestro mundo Nuestros aliados, FUSCOR, se harán cargo de este asentamiento a partir de ahora Sí Ahora tenemos un mercado, Felipe No dudes en enviar a tus comerciantes a negociar con nosotros Bueno, a ver mis tropas Sí Si voy a mandar soldados acá De eso que no quepan dudas El problema es que tengo que volver a armarme Vienen los barcos No, no, no ¿Qué hace? Falta la madera Claro, está Quiero que vengan a... A talar en otra zona Podrían talar acá, ¿no? Más al resguardo Más al resguardo Vamos a hacer eso Porque si no hay poco resguardo y lo que no quiero No quiero el mínimo resguardo para mis aldeanos Así que Vamos a hacer un resguardo Lo voy a hacer acá El resguardo lo vamos a hacer ahí Si los barcos acá sufren de este acoso Lo vamos a defender así Por acá vamos a destruir esto de acá Que es lo que nos pide la misión Lo destruimos enseguida Muy bien Los cerraderos ingleses han quedado reducidos a cenizas Sin esos suministros A Unifredo le costará construir las naves para amenazarnos Si Lo vamos a ver